Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de nuestros streamers favoritos como ya viene siendo habitual en este nuestro canal y en el día de hoy hago un vídeo continuación al que subí ayer hablando de la Vuelta de Marbella. Ya sabéis que en España ha pasado una catástrofe de magnitudes gigantescas en la zona de Levante, en la zona de Valencia, parte de Castilla-La Mancha y parte de Andalucía pero sobre todo donde más ha pegado ha sido en Valencia, en el sur de la capital y se están organizando, bueno ya está habiendo una solidaridad brutal pero es que hace falta justo eso, hace falta muchísima, muchísima ayuda para toda la gente que ha sufrido tal catástrofe de tal magnitud. Y una de esas iniciativas que estamos haciendo amplio seguimiento en este nuestro canal porque además nos toca de lleno ya que van a participar nuestros streamers favoritos y van a participar pues algo a lo que le hemos dado mucho cariño como era la gente de Marbella con la reapertura del servidor, pues os traemos la opinión de Des que por un lado nos va a dejar un poquito intranquilos pero por otro lado también nos puede dejar hasta felices. Vamos a ver sus palabras y vamos a comentarlas y analizarlas como siempre. Vamos allá. Hostia, ya me veo lo de Marbella que me lo van a estar preguntando todo el rato. Si hacen el servidor de Marbella al final, que yo no sé si lo van a hacer, yo no sé si van a programarlo todo de hecho no sé ni cuándo lo quieren hacer pero si son capaces de programar todo en cero coma y montar y organizar todo y juntar todo el mundo para dos días, pues hombre, nos dejamos pasar. También te digo, estamos a... bueno hay una semana de por medio, ¿no? Aquí estamos. Ah no, ¿qué semana? Viernes. Yo no sé si serán capaces de programar todo y cuadrar todo para el domingo. No lo sé. ¿Kinoto creéis que va a ser capaz de cuadrar todo y crear un servidor otra vez y duplicar todo lo que había y todo eso para el domingo? Hombre, pues no lo sé. Me sorprendería, la verdad. Me sorprendería para bien. Me sorprendería para bastante bien. Pero bueno, si lo llegan a hacer, no hay ningún problema. Royo, nosotros nos pasamos por allí y nos echamos unas risas por allá y al final es por una... Yo confío. Yo confío en que si han dicho que van a abrir el servidor, lo hagan. Evidentemente habrá sus fallos y demás, pero está todo súper precipitado, pero la voluntad y la intención es súper buena. Recaudar fondos para ayudar en esta catástrofe y si han dicho que lo reabren, que abren el servidor de Marbella para que la gente se eche sus jueguitos y así ayudar pues con esta catástrofe, con esta causa, yo confío. Y por otro lado, si el servidor se abre, ya tenemos confirmada una participación súper importante que sería la del mismísimo Des. Una bonita causa. Así que, por supuesto que estaremos por allá. No sé si estaremos con Bo, con B, con Pi, igual me llevo a Fito y hacemos el gilipollas dos días, no lo sé. Da igual. El caso es pasárselo bien y hacer algo en conjunto con ese tema. No hay más. ¿Qué pasa? Yo tengo dudas de que lleguen para hacer todo para el domingo. Me parece todo como muy precipitado. Si no se puede hacer el domingo, que se haga el lunes, pero que se haga algo. Tiempo, ¿sabes? Y sabemos lo que es un servidor. Sabemos. Pepi, el hijo favorito. Me podría llevar a Pepi, perfectamente. Podría llevarlo. También podríamos llevarnos a Bo y juntar allí el imperio que tuvimos. Que eso fue como el imperio romano, literalmente. ¿Sabes? Juntar a un aquelarre de 8000 personas, ¿sabes? Para ir por allí todos en fila, vestidos de Sweet Dreams. También podría ser. ¿Medios servidores son Sweet Dreams? Pues sí. ¿Medios servidores Sweet Dreams? Las cosas como son, tío. Las cosas como son. Todos con coches rosas por ahí. Lo veo bien. Va a ser un servidor de Bobeito. Va a ser un servidor de Bobeito. Clip facilitado por Don Clips. Así que muchísimas gracias por hacer esta recopilación. Bueno, pues, ¿qué opináis vosotros? ¿Tenéis ganas de que vuelva a Marbella? ¿Tenéis ganitas? ¿Tenéis ganitas? ¿Queréis volver a ver a los personajes de Marbella, aunque sea, por un par de días? Pues dejadme vuestra opinión en la cajita de comentarios. Y otra cosa que no he dicho. Sí. O sea, yo soy un creador de contenido súper pequeño. Mis vídeos, los que puedo monetizar, recaudan muy poquito dinero, muy poquito dinero. Pero si pudieran recaudar muchísimo, os lo agradecería. Y, por supuesto, que colaboraré con, de alguna manera, con todas las iniciativas. O sea, bueno, con la iniciativa que pueda, ¿no? Si son 30 céntimos, pues, evidentemente, 30 céntimos no van a ningún lado. Pero si recaudo una cantidad un poquito interesante, por supuesto que irá destinado a ayudar a gente en las zonas afectadas. Valga eso por delante. Eso por delante. Pero bueno, sobre todo, lo que más me interesa es aportar mi granito de arena para que esos días, los días que la gente juegue en la reapertura de Marbella, pues, os enteréis, os informéis. Y, de alguna manera, también eso ayuda. Nada más. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like. Suscribirse si no lo estáis. No olvidéis de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!